Cuéntame, ¿cómo está esto de tu proyecto solista? ¿De qué se trata? Pues ahora estoy con un nuevo proyecto, en el cual ahora estoy trabajando solo, prácticamente, completamente auto-questivo el show, porque yo estoy haciendo toda la onda, desde la música, la producción, todo completamente, entonces, pues ha sido un poquito largo el proceso de este proyecto, ya que ya tengo alrededor de un año trabajando con él, apenas ahorita vamos a lanzar lo que es el primer sencillo, con su video, se llama Magia Negra, y pues es una onda completamente diferente a todo lo que yo estaba normalmente acostumbrado a hacer, que era punk, que era garasmas, rock and roll, ahorita estamos haciendo pues ya completamente música electrónica, y para ser exactos es New West, ya sabes, tintes oscuros, con letra oscura, y pues todo lo que tiene que ver ahí como con la onda gótica, ¿no? ¿Cómo ves? Pues súper, me llama la atención, o sea, ¿por qué el cambio? O sea, si venías haciendo punk, ahora, pues, pues cambias todo, totalmente, ¿no? Que se puede combinar, pero sí es diferente. Claro, sí, sí, digo, al final creo que es algo que siempre había tenido muchas ganas de hacer, ¿no? O sea, a mí me encanta la música electrónica, y me gusta mucho el género oscuro, ¿no? Entonces siempre era como que decían, no, pues algún día voy a hacer algo así, algún día, algún día, algún día, ¿no? Entonces lo tenía ahí muy clavado, era una espinita clavada que tenía ahí, pues ahorita ya la saqué, la liberé, entonces, pues también fue una preparación, ¿no? Proceso, agarrar los sintetizadores, las cajas de ritmo, todo analógico para después comenzar a hacer eso que es la música electrónica, que también tiene todo un mundo que explorar, ¿no? Entonces, pues ahorita me está fascinando, me está gustando bastante, y pues aparte también lo veo como un proceso evolutivo en mi carrera, creo que es una buena evolución hacer este cambio, digo, de pasar de la música áspeda, distorsionada, así muy, este, más exigente, ahora los sonidos, pues más claros, ¿no? Regresé como a los sonidos clásicos del electrónico, porque también tiene algunos tintes de tecno, algunos tintes así como más, como te diré, como más clásicos. Entonces, pues digo, ya la van a escuchar, y pues van a ver que es algo completamente diferente, también algo que es característico ahorita, y también creo, lo creo relevante, es que no hay como ahorita grupos o bandas que están haciendo este género aquí en México, y sobre todo en español, que sí, 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 ahorita yo que soy como muy empapado de todo lo que hay en la escena mundial de este género, pues todos están cantando en inglés o en alemán, incluso hay agrupaciones mexicanas, son un par de agrupaciones que aquí en México están haciendo este género, y cantan en, una en inglés y la otra en alemán, ¿no? Entonces dije, no, yo tengo que hacerlo pero en español, entonces tiene que sonar a México, ¿no? Entonces también la idea es exportar este material al extranjero, por ahí ya tengo también una reseña que va a salir, una reseña de un blog japonés, que también ya se fundó en el proyecto, pues entonces por eso estoy también bien contento porque estoy viendo algunas puertas por ahí en el extranjero y se está agranando este nuevo sonido. O sea, pero como, o sea, ¿tú vas a entrar en este blog? O sea, ¿tu proyecto va a entrar en este blog? Exactamente, se va a reseñar, esto va a salir el día 20 de este mes, por ahí voy a estarlo compartiendo con todos ustedes, y pues ya lo están preparando, ya mandé todo lo que es música, video, toda la información completa para que salga esta nueva show. Muy chido que, bueno, yo creo que sí va a tener como buena apertura en otros países, ¿no? Porque pues sí es, bueno, o sea, creo que les gusta disfrutar. Sí, pues es que como te digo que es como muy característico que sea en español, ¿no? Entonces creo que esto les está llamando la atención, porque wow, no sabíamos que en México se retomaran esos sonidos, ¿no? Porque por lo regular son sonidos que se hicieron en los ochentas, ahorita otra vez se está volviendo a hacer la nueva ola de nueva música con este sonido New Wave, pero ahora con, digamos, con la nueva generación, pero la nueva generación todos cantan en inglés, en alemán, ¿no? Porque muchos de los grupos son alemanes, pero pues en México no se está haciendo mucho esto, entonces pues yo comencé a hacerlo porque me fascina, ¿no? Desde hace mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo, y pues ahora vamos a hacerlo, ¿verdad? Tengo en español, yo sí me aferré a que esto pueda en español. Muy bien. Oye, me causa así como un poco de inquietud esta parte de, o sea, tienes dos grupos y de repente dices, pues bueno, voy a ser solista, a veces creo que es como esa parte que dices evolutiva, se escucha ruido, ¿verdad? Evolutiva como de encontrarse a sí mismo, o sea, ¿sí tiene que ver? Sí, claro, claro. Digo, siempre es como, ¿cómo te diré? Digo, no es que no me haya encontrado a mí mismo, creo. O sea, siempre he estado como viéndome a mí, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero sí creo que era esta parte de crecer musicalmente, ¿no? Digo, sí, ya llevo más de 15 años de carrera con mis dos bandas, y en otros proyectos, ¿no? También en los que he colaborado, también cosas que he producido con otros amigos, ¿no? Entonces, han sido muchas, pero siempre han estado como en el mismo círculo, ¿no? En la misma onda rocker, así, o muy estridente, pegándole mucho al garage, al funk. Pero ahora sí fue como que dije, es que quiero hacer algo diferente, ¿no? Algo distinto. No, nunca olvidaré mis raíces, me encanta, me encanta el funk, me sigue fascinando toda la música. De hecho, mis bandas, pues, no pienso dejar ninguna de las dos bandas, o menos, yo estoy muy bien con ellos. Pero sí fue esto, ¿no? Ese crecimiento musical, que, pues, para mí sí fue un cambio bastante, porque entrar, te digo, que en esta parte analógica ahora de la música, en los aparatos electrónicos, pues, fue algo largo, largo de comprender, pero al final fue algo que me dio muchas cosas, ¿no? Muchas, tanto satisfacciones, como un comprendimiento de la música de una manera diferente. Entonces, pues, para mí ha sido muy padre. Algo que de verdad le puse mucho, mucho tiempo, y a la producción también fue algo que produje con mucha paciencia, mucha calma. Quise que esto sonara muy bien, la calidad del sonido fuera casi, casi excelente. Busqué como los mejores lugares donde poder masterizarla, todo. Entonces, pues, tiene mucha calidad esta música, entonces, espero que les parezca bien, ¿no? Bueno, que sus oídos les endulce. Sí, ahora que dices esta parte de los sintetizadores, o sea, todo lo haces tú. O sea, la intervención este de los síntex, obvio, la voz, todo lo haces tú. Exactamente. Ahora, por ejemplo, que quiero hacer unas presentaciones en vivo, aquí sí voy a tener unos colaboradores que me van a estar ayudando. Digamos, al momento de grabar, es un poco más sencillo, porque se va grabando por partes, ¿no? Primero se graba la batería, entonces, pues, esto es todo es como con cajas rítmicas, entonces, pones a sonar la batería, después encima grabas el bajo, ya que esta vez pones los sintetizadores, al final la voz, ¿no? Entonces, para grabarles el proceso es más sencillo que para hacer una presentación live. Entonces, ahora que vamos a hacer estas presentaciones, pues, sí, tengo un par de colaboradores que me van a estar ayudando, uno tanto en los ritmos, como el otro en los sintetizadores, ¿no? Bueno, pues, para esta parte sí tengo colaboradores, pero al final el proceso creativo y de producción, pues, sí me lo metí solito esta vez, y aparte tuve bastante tiempo en la pandemia, pues, como tú sabes, y todos estábamos sin hacer nada, pues, ahí me agarré casi, casi turnos de ocho horas diarias para que esto saliera como quería que saliera. ¿Y qué fue lo más complejo, o sea, de todo este proceso solo? Pues, creo que lo más complejo fue empezar esta onda de saber qué aparatos utilizar para cada cosa. Entonces, también conseguirlos, porque, pues, básicamente yo tenía un sintetizador nada más, entonces, pues, como que ahora necesito esta caja, pero para que tenga ese sonido chentero tiene que ser analógica y de la época, ¿no? Entonces, pues, tuve que aventar un clavadote en internet, así, hasta que por ahí en Amazon la conseguí, la mandé a pedir en lo que llegó, y ahí fue como que donde dije, no, pues, ya, ya tengo como la primer base, ¿no? Y después, pues, fue como buscar otra vez los aparatos, ¿no? Dijo, no, ahora es que quiero como este sonido, ¿no? O sea, yo lo tenía en la cabeza, pero dije, no, entonces, hasta que pude como encontrar con qué se hacía, y resulta que era otro sintetizador, ¿no? Y después era así como que atrás de buscarlo, pedirlo, que llegara, ya llega el otro sintetizador. No, pues, ahora quiero un efecto en la voz que se escuche así, ¿no? Entonces, esa parte de los complementos, poco a poquito, empezar a conseguir las cosas, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, en la cuestión de que son aparatos muy caros, y dije, no, pues, voy a tener que arriesgar, ahora un amplificador, ¿no? Entonces, ya con el tercero fue así como que, bueno, ya gasté de igual, tengo que cambiar un amplificador por otro sintetizador, ¿no? Entonces, fue así el proceso. Pero, pues, ya que tenía todas las herramientas, pues, ya fue como lo demás más sencillo, ¿no? Porque ya con, como poco a poco iban llegando las cosas, pues, las fui estudiando, y como terminé todo el tiempo del mundo, todo el día, entonces, pues, ya fue así como, ya más, este, ¿cómo se diría? Como más rápido, así como más intuitivo, ya las otras cosas, por intuición, empezaron como a dar, ¿no? Entonces, así, o cosas que, por ejemplo, no tenían en la cabeza y en el momento salieron. Entonces, esos sonidos bien raros, que dije, no, esto cómo, cómo, cómo aparecía aquí, pero cuando lo escuchaba junto con lo demás que ya tenía, pues, hacían como, ahí como una conjetura muy buena, ¿no? Entonces, pues, esa fue la parte más difícil, pero, pues, ya de ahí en fuera, pues, yo ahorita ya estoy como más familiarizado con todo y más adentrado, ¿no? También, es mucho también de estudiar un poquito la historia de la música, cómo, cómo fue que, que se empezaron a lograr esos sonidos, ¿no? O quién los empezó a hacer o por qué. Entonces, a mí eso se me hizo tan interesante que empecé a meterme tanto, tanto, tanto en la historia y ahora, pues, me gusta, ¿no? Estoy fascinado con este nuevo género que estoy haciendo, estoy conociendo nuevos proyectos, estoy compartiendo con proyectos también del extranjero y les he estado hablando a gente de otros lados para compartirles la música y que me compartan y hemos tenido ahí una comunidad bastante padre, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta bastante. Qué bien, chido, súper chido. Oye, me da también curiosidad esta parte de, ¿por qué Calavera? O sea, bueno, quiero pensar que por Manolo Calavera, pero ¿qué tiene que ver el Vex? Exactamente. Pues mira, la X se supone que se tiene que pronunciar como A, es Calavera, así, en el origen del griego que la X era la A, entonces era como Calavera, pero digo, mucha banda también se me dice, ¿por qué Calavera? Bueno, pero pues básicamente por eso, tendría que ser Calavera, pero Vival, también me gusta el concepto de Calaveras, sí, sí, como espacial, se me hace por ahí así, más amables. Bien, y por ejemplo también Magia Negra, ¿qué tiene que ver con Manolo? Sí, ah, pues mira, Magia Negra es el nombre del sencillo, básicamente es una historia de una pareja que se une, pero no se une como en una forma corporal, si no es una forma espiritual, es como un tipo, una tipo boda, pero que los lleva al más allá, ¿no? Que los va a unir por siempre, pero del lado de la, de la parte espiritual, pero obscura, ¿no? Por eso es que la Magia Negra, es una canción de amor, pero como la onda darkie, así, obscurona. Está bastante chida, la verdad, tiene muy buen concepto, ahora que la escuchen, les va a gustar. Perfecto, y, habrá más canciones, las vidas sacando poco a poco. Sí, de hecho, ahorita con la presentación de esta canción con su video, pues viene una canción sorpresa por ahí, que se llama Una Chica Más, entonces, pues también va con todo el concepto igual, electroso, y pues ya tenemos diez canciones en puerta que se están preproduciendo, y entonces ya nada más, básicamente les falta una masterización y van a ir saliendo. Ahorita en este 15 vamos a lanzar la magia negra y la rola oculta, digamos, el homónimo por ahí, y en un par de semanas vamos a ir, pues más básicamente, soltándolas poco a poquito, una por una, hasta hacer un EP. La idea de esto es hacer un formato físico en vinil, y pues esperemos que esto salga lo más próximo posible. En cuanto se componga esto de la pandemia un poco y podamos empezar a mandar a producir el disco, pues yo creo que ya como va a ir saliendo, ¿no? También me gustaría como tocar puertas en una disquera, pues transnacional, porque como es un formato vinil, pues a veces es más fácil o más rápido que te lo produzca una disquera extranjera, porque aquí en México no existen, ya no existe ninguna disquera que haga los viniles, entonces, forzosamente se tiene que hacer en el extranjero, entonces espero que pronto eso pueda pasar. Sí, como que todo esto complicó y, por ejemplo, pienso en la circunstancia esta de que ya tenías un año o ya tienes un año con el proyecto, ¿sí o se estaba planeado para presentarse ahora en julio o qué pasó con ese plan? O sea, dijiste, bueno, ya lo tenía planeado, ya se va a presentar ahora o cómo fue que se lo va a liberar. Sí, la verdad es que estaba pensado presentarse más o menos para mayo, abril, abril, mayo, por ahí así, pero pues todo esto, pues ya sabes, fue como atrasando, a mí se me hizo como inoportuno pues en plena pandemia lanzar, ¿no? Así como la, no estaba como muy bien en los tiempos para lanzar este proyecto, entonces, más bien me quise esperar un poco ahorita que ya entró la nueva normalidad, pues dije, bueno, ya la gente está más tranquila, también un poco más perspectiva, entonces, perspectiva, perdón, entonces, creo que fue un buen momento, está teniendo buena situación, por ejemplo, las redes sociales que las he estado, las estamos llenando de publicidad, de que ya casi entré en el lanzamiento, ya sí, entonces, pues bastante gente pues está ahí diciéndonos que ya, ¿no? que ahora sí que ya les ponga lo que sigue, ¿no? Porque pues he lanzado algunas reseñas en las que tú se está interesando, como que electrónico, ¿no? Tú eres bien punk, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo en el electrónico, ¿no? Entonces, pues les causa como un poco de relevancia, pero pues tiene mucho que ver, digo, al final muchas agrupaciones que ahora hacen electrónico, que hacen este género, pegado como al Cold Wave o al Post Punk, anteriormente fueron, pues como muy punks y después cambiaron, ¿no? Creo que es un proceso natural que se da en la música que después de tanto ruido quieras algo más estilizado en tu sonido, ¿no? Y pues también es parte de, ¿no? Como es una dualidad, creo, no todo el tiempo así como, ah, muchos ruidos y nomás viene aquí llevar esa balanza y un poco de música más relajada y después un poco de música más evidente, ¿no? Para aguantar esto porque pues ya después hay veces que duele la cabeza estar ensayando ahí tanto rock and roll, pero pues ya con esta, con esta balanza creo que aguantaré un poco más. Sí, me tenía ahí esa, esa pregunta de cómo es la, la estrategia en esta nueva normalidad, ¿no? O sea, todo va a ser por redes, ¿cómo va a haber otros conciertos en streaming? ¿Cómo va a ser? Pues sí, pues es que desgraciadamente pues tenemos que ahorita adaptarnos a lo que se está viviendo, pues tenemos que tocar, ¿no? Digo, los músicos, lo que, de eso vivimos, ¿no? De, de, más allá de lo, de lo monetario, vivimos más como de la, de, de esa pasión, ¿no? De desarrollar el talento que uno tiene y también de ser visto, ¿no? De ser escuchado, de ser criticado, de, de tener ese, esa voz de la gente, ¿no? Que se diga, si le gusta, no le gusta, o, o que te, que te, que te, que te, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hemos estado haciendo unas live sessions con, con las otras bandas, pues es como raro, porque tocamos, terminamos de tocar así, nosotros así en el éxtasis, ¿no? Ya sabes, así moviendo la masa y todo, y terminamos, y sé, el silencio, ¿no? Estás tan acostumbrado a los aplausos, a los gritos, así, a todo, que cuando estás en un live, pues no escuchas eso, entonces, aunque sabes que la gente desde su casa está escribiendo, pero pues no es lo mismo, ¿no? No es la misma percepción, tanto de, como de energía, ¿no? Porque estás en un concierto, en un toque, en donde sea, pero la energía de la gente luego, luego se siente, ¿no? Cuando terminas una canción y gritas, ¡yeah! ¿no? O te aplauden, o lo que sea, pues ya sientes, sientes, pero acá no, entonces es, es como algo muy, muy complicado, creo que para todos los músicos, que no sentir ese calor, ¿no? Pero pues bueno, ya después te metes al celular y ya ves que todos, no, que muy bien, y que no sé qué, y esto, y pues dices, bueno, al menos ahí están, ¿no? Y están respondiendo, pero sí es, es, es difícil, digo, pues vamos a acostumbrarnos a esto, el tiempo que tenga que durar, que yo creo que todavía falta bastante, y pues ni modo, ¿no? Pues ya, hacerlo de esta manera. Ay, sí, lo que está pensando, ¿no? ¿Así te podrías acostumbrar? Ah, pues aunque no queramos, amiga, queremos que, tenemos que acostumbrarnos un ratito, y pues para no desesperarnos, ¿no? Más que nada es como tratar de agarrar las cosas de la, de la mejor manera para que al final no, este, no nos afecte tanto, ¿no? Porque creo que entre más desesperados estemos, más nos puede afectar, entonces es como agarrar las cosas del lado bueno, así como de, bueno, va, vamos a hacerlo ahora sí, ¿no? Entonces ya, para tratar de tranquilizarnos un poco y no estar con esa dociosidad. Sí, y si te tranquilizó, o sea, por ejemplo, ahorita que estuviste en tu proyecto, ¿tú sí te tranquilizó el, el llevarlo a cabo durante este, este lapso? Sí, no, claro, claro que sí, ¿no? Digo, a mí me funcionó bastante, de hecho me ha ayudado a que esto se me haya pasado, creo que más rápido, a muchos yo veo que ya se les hizo así larguísimo, ¿no? O sea, muchos están así como de ya, por favor, ya, 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 ¿no? Y pues yo no, yo realmente sí estoy como un poco, sí, sí desesperado, porque quisiera hacer lo mismo que hacía antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo ahorita, ay, que más diera por ir ahorita a una tocadita, ¿no? Así de esas de las que siempre había cada ocho días, así, quisiera estar ahí, ¿no? Así con los cuates, compartir en la caguama, todo, ¿no? Así, pero pues no, 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 ya todo va a ser diferente, y esta situación del proyecto, pues a mí me hizo como un parote, ¿no? Porque yo soy como una persona muy ociosa, ¿no? Todo el tiempo estoy en actividad, así, viendo qué hacer de aquí para allá, arriba abajo, ¿no? Siempre, entonces, pues estar guardado, pues desde inicio sí te afecta, pero cuando te pones a hacer cosas, y sobre todo ya está, ahora que exploteé mi parte creativa, pues me ayudó mucho, ¿no? Y, bueno, pues creo que serían en sí todas las preguntas, y pues me gustaría que nos mandaras un saludo a Fotorock21, y pues hicieras una invitación para que, pues ahora que salga el 15, tú, lo sencillo, pues lo veas. Perfecto, vale. Pues, ¿qué tal amigos? Yo soy Manolo Calavera, ahora con mi proyecto Calavera Solista, y pues les mando un saludo muy grande a mis carnales de Fotorock21, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por tantas fotos tan padres que siempre nos han tomado, y pues los invitamos a que escuchen este proyecto Calavera, les va a encantar algo en el web, electro obscuro muchachos, entonces, conózcanlo, escúchenlo, que yo creo que sí les va a gustar. Ok, muchísimas gracias, y pues, no, a ti amiga, y pues invitamos ahí a toda la banda también que escuche el Spotify, que se meta a las redes sociales, que vea el video, por ahí va a estar en YouTube, va a estar en vivo, entonces está en todas las plataformas, también toda la música ya está ahorita disponible a partir del 15, y pues échense un clavado, y pues sigan, y apoyen a los nuevos proyectos, sobre todo a los proyectos nacionales, que esos son los que vale la pena impulsar, no más que proyectos foráneos, entonces, pues vamos a darle con esto. Con todo gusto, y pues muchísima suerte. No, muchas gracias amiga, gracias por la entrevista, y gracias por todo. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.